El proceso de hoy, ¿a qué hora inició? A las 7 de la mañana ¿Cómo ha visto que ha iniciado el proceso? Muy bien, el proceso va normal Las personas están concluyendo a expresar su voluntad mediante el voto Y a nadie se le ha puesto obstáculos para eso Según años anteriores, ¿nos hemos dado cuenta en este proceso que hay más vigilancia policial? No, es normal, normal, ustedes vieron desde la primaria, vieron incluso las elecciones que les suspendieron Y hoy, ante unas elecciones extraordinarias, estamos haciendo todo lo que manda la ley ¿Qué espera usted? ¿Cómo concluye el proceso? Usted como presidente de la Junta del municipio de Tenares La Junta se está preocupando por que todo se haga dentro de la mayor transparencia Ustedes han visto que a usted como periodista se le ha permitido hacer un apanorando Como establece la ley, es claro, desde una distancia prudente Para que no prohibirle el paso a nadie Todo lo que quiera detestar sobre la transparencia y la normalidad Que está transcurriendo el proceso se le ha permitido